El programa Yo Emprendo Discapacidad entregó 50 estímulos de 500 mil pesos cada uno para comenzar un emprendimiento a personas con capacidades diferentes. Este dinero es administrado por el FOSIS y asignado por CENADIS. Ayudarles para que tengan una vida más fácil, lo que tiene que ver con todo lo que es, por ejemplo, la entrega de las ayudas técnicas, de los apoyos técnicos para que se puedan desplazar en forma autónoma, pero también para que puedan incorporarse a la educación, al mundo laboral y a lo que es la vida normal en sociedad. Lo que estamos haciendo hoy día en este programa es un avance concreto en esa dirección. Básicamente se le está entregando apoyo financiero y capacitación a personas con discapacidad o a cuidadores de personas con discapacidad. Bueno, una vez me dieron 370 mil pesos que compré dos máquinas y insumos. Después me volvieron a dar 540. FOSIS, siempre FOSIS. Y ahora es la primera vez que me da CENADIS, pero no sé cuánto va a pasar a los CENADIS. La entrega del dinero está supeditada a que ellos tengan un plan de negocios estructurado. Entonces, si ellos vienen al programa y no necesariamente tienen una idea clara de qué es lo que quieren hacer, durante la primera etapa, que es la etapa de capacitación, ellos tienen que desarrollar una idea y desarrollar un plan de negocio asociado a esa idea. Y después se financia ese plan de negocio. No se financia si no hay una idea que financiar, digamos. Las condiciones para poder optar a estos beneficios son poseer el carné de discapacidad entregado por la COMPIN, la ficha de protección social y la postulación al proyecto a través de FOSIS. Las personas que no sepan cómo realizarlo pueden pedir ayuda en CENADIS. En los próximos días nuevamente vamos al CORE. Estamos solicitando aproximadamente 1.100 millones de pesos para no solamente seguir con estos grupos, sino que también ayudar a los pescadores de nuestras caletas, a personas que han estado en situación de calle y que requieren de una ayuda. Acá, la ayuda del gobierno va a estar si tenemos el esfuerzo y la transpiración de todas estas personas, pero acá hay una alianza virtuosa entre la necesidad y, por otro lado, a través de las herramientas que tenemos como gobierno para poder ayudarlos. Las personas que deseen postular a estos fondos podrán hacerlo a partir de los primeros meses del año 2013. No, para ingresar a nuestra asociación no exigimos que la persona tenga ninguna de estas herramientas, solamente querer participar. Ya, pero querer participar y ustedes también lo pueden ir guiando en los pasos de esta situación. Así es. De hecho, nosotros planteamos con el entonces Seremi Nicolás Calvo que íbamos a hacer los cursos de capacitación antes y así lo hicimos. Por otro lado, la reciente Teletón nos dejó la duda respecto a la posición del gobierno con la discapacidad, ya que no solamente las entradas a los edificios públicos y los estacionamientos reservados debieran ser un problema a resolver. A ver, el tema de las personas con discapacidad es un tema mucho más amplio que lo que aborda la Teletón. La Teletón es una obra increíble que nos reúne a todos los chilenos para las personas que tienen discapacidad física, pero tenemos que trabajar también por las personas que tienen discapacidades cognitivas, discapacidades auditivas y otro tipo de discapacidades visuales. El gobierno está trabajando para apoyar todas estas distintas formas de discapacidad. Hay esfuerzos tanto que tienen que ver con la entrega de ayudas técnicas, pero como te mencionaba, también es muy importante el trabajo en la inclusión social para poder incorporarse a la vida en sociedad. Nuestra región posee cerca de 9.000 personas con alguna discapacidad y cerca de la mitad de ellos requiere de un cuidador, por lo que también es importante capacitar a estos para que puedan emprender y mejorar su calidad de vida.